Unirío TV incorpora nuevas realizaciones televisivas a su programación. Universidad Abierta es una de estas propuestas. Se trata de producciones tanto radiales como audiovisuales que están siendo realizadas de manera integral por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y coordinada por gente de la SAE de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ese motivo estamos en contacto telefónico con Melina Oyola. Ella es productora de Universidad Abierta. ¿Qué tal Melina? Buenos días. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Contanos en qué consiste Universidad Abierta. Bueno, Universidad Abierta comenzó siendo un programa de televisión realizado entre los estudiantes de cine en el 2007, ¿no? Entre los estudiantes de cine en la universidad y los estudiantes de comunicación. Con el paso del tiempo pasamos a hacer un programa de tele, después un programa de radio y este año incorporamos el formato web que incluye manejo de redes sociales, todo eso, pero que va a culminar dentro de unos días el proceso de iniciación con la salida de la página web de Universidad Abierta. Melina, este es el primer programa de la televisión cordobesa que incluye el lenguaje de señas. Uh, sí. Bueno, eso había sido una conquista que habíamos logrado el año pasado en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad, que era quien nos acobija institucionalmente, por decirlo de algún modo. Pero este año se retrocedió en ese avance, que había sido un derecho conquistado, digamos, para la comunidad sorda, porque desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, con el que recambio de autoridades, han decidido que no quieren que este programa forme más parte de eso, de la Universidad Nacional. Por lo que estamos viendo que el programa pase a ser institucionalmente dependiente de la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias y de la Comunicación, bajo la órbita de las Secretarias de Asuntos Estudiantiles y de Cátedras. Las temáticas que se han abordado han sido diversas y han respondido a momentos coyunturales. ¿Cuáles recordás que han sido los ejes que se abordaron? Claro, siempre las temáticas que abordamos en todos los formatos son universitarias, problemáticas sociales y problemáticas culturales. Bueno, en general intentamos que sean temáticas que no sean tan del momento, para que, ¿cómo es que se dice? Atemporales. Que sean atemporales para que duren el tiempo las producciones. Por ejemplo, pero sin embargo hay veces que nos parece que hay temas en los que tenemos que estar sí involucrados, como fue la sentencia a la megacausa La Perla del otro día, en la que hicimos un programa especial, que fue el primer programa y salió por ahí, por Río Cuarto inclusive. ¿Cuál es el compromiso que están teniendo los estudiantes que están incorporados a esta propuesta? No, es muy grande. Es un trabajo totalmente voluntario. O sea, es un proyecto de práctica, por lo que para nosotros es muy importante, porque es en realidad hoy en día uno de los únicos, si no es por decir el único, programa que sale por la señora universitaria, el de tele, el de radio este año no está saliendo, también por los cambios de gestión. Por lo que de los estudiantes hay muchísima voluntad, porque es un espacio muy importante para nosotros para cuidarles, si no fuera por la voluntad de los estudiantes y de uno de los profes que nos apoya, Universidad Abierta no hubiera existido durante tantos años, que llevamos de 2007 a este año. Melina Oyola, muchísimas gracias por tu participación aquí en Pantalla Libre y también agradecidos, por supuesto, de esta nueva propuesta de Universidad Abierta que se incorpora a la programación de Unirío TV. Bueno, muchísimas gracias en realidad a ustedes por darnos la posibilidad de incluir nuestros compañeros en su pantalla. Gracias. Gracias.